Estamos con Walter Lemo, amigo y compañero de Osvaldo Suárez Amigo y rival Rival a muerte Él era muy amigo, muy amigo Sí, sí, muy amigo Una gran persona Osvaldo Una gran persona Osvaldo nunca va a decir palabras de más Nunca se va a sobrepasar sobre el rival Siempre fue sumiso Un muchacho que siempre me respetó Yo lo respeté a él Fuimos grandes rivales Hemos terminado los dos con los zapatos de clavo Con las piernas sangrando a muerte En la pista de Quinasia de Grima Cuando intentamos el récord de 10.000 metros ¿Qué recuerdo ahora como atleta? Pero aquel atleta de los años 50 De cuando fue a competir a Roma Sí, un recuerdo glorioso Porque corrí con las grandes figuras del mundo Vladimir Kuz El ruso Popov Gordon Pires en inglés Todos récord man del mundo Y en Montevideo les gané a todos Gané yo la carrera de Montevideo ¿En qué año fue? En el año 64 Bueno, estoy muy emocionado Porque lo menos que podían hacer Un homenaje de estos Osvaldo A un grande como es Osvaldo Como persona y como atleta Es un grande de todos los tiempos A lo cual tenemos que sacarle el modelo Para poder ser un gran atleta como él Y una gran persona como es él ¡Gracias! ¡Gracias!